La insulina es una hormona producida por el páncreas, la cual regula el azúcar en la sangre. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Esta enfermedad fue responsable de 4.2 millones de muertes a nivel mundial en el año 2019 según la Organización Mundial de la Salud. Reconocer los primeros síntomas de esta enfermedad puede hacer que recibas tratamiento de manera temprana y reducir el riesgo de complicaciones graves. La aparición de la diabetes puede ser gradual y los síntomas pueden ser leves durante las primeras etapas, por lo que muchas personas pueden no darse cuenta de que tienen esta afectación. Los síntomas de la diabetes son micción frecuente o poliuria. Cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos, los riñones intentan bajarlos mediante la filtración de la sangre. Esto puede llevar a que una persona necesite orinar con más frecuencia, especialmente durante la noche. Esto es llamado nicturia. Si normalmente una persona se levanta a orinar durante la noche en una ocasión, es probable que la frecuencia aumente de 4 a 5 veces o más durante una noche. Aumento de la sed o polidixia. La micción frecuente o orinar con mayor frecuencia es necesaria para eliminar el exceso de azúcar en la sangre. Esto puede provocar que el cuerpo pierda gran cantidad de agua. Con el tiempo, esto puede causar deshidratación y hacer que una persona tenga más sed de lo normal. Aumento del hambre o polifagia. El hambre o la sed constante pueden ser signos tempranos de la diabetes tipo 2. Las personas con diabetes con frecuencia no reciben suficiente energía de los alimentos que consumen, por lo que se hace necesario aumentar la ingesta de estos. El sistema digestivo descompone los alimentos en un azúcar simple llamado glucosa, que el cuerpo utiliza como combustible. En las personas con diabetes, la glucosa pasa del torrente sanguíneo a las células en una cantidad insuficiente. Como resultado, las personas con diabetes tipo 2 suelen sentirse con hambre constantemente, independientemente de qué tan recientemente hayan comido. sentir mucho cansancio o fatiga. La diabetes puede afectar los niveles de energía de una persona y hacer que se sienta muy cansada o fatigada. Este cansancio se produce como resultado de que la cantidad de azúcar que pasa por el torrente sanguíneo a las células del cuerpo es insuficiente. Visión borrosa. Un exceso de azúcar en la sangre puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los ojos, lo que puede causar visión borrosa. Esta visión borrosa puede ocurrir en uno o en ambos ojos y puede desaparecer o desaparecer. Si una persona con diabetes no recibe tratamiento, el daño en estos vasos sanguíneos puede ser más severo y eventualmente podría producirse una pérdida permanente de la visión. cicatrización lenta de cortadas y heridas. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los nervios y los vasos sanguíneos del cuerpo, lo que puede afectar la circulación de la sangre y esto provoca que incluso pequeños cortes y heridas pueden tardar semanas o meses en sanar. La cicatrización lenta de las heridas también aumenta el riesgo de infecciones. Hormigueo, entumecimiento o dolor en las manos y los pies. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar la circulación sanguínea y causar daños en los nervios del cuerpo. En personas con diabetes tipo 2, esto puede provocar dolor o sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos y los pies. Esta afectación se conoce como neuropatía y puede empeorar con el tiempo y provocar complicaciones más graves si una persona no recibe tratamiento para su diabetes. Parches de piel oscura. Los parches de piel oscura que se forman en los pliegues del cuello, las axilas y las ingles también pueden significar un mayor riesgo de diabetes. Estos parches pueden sentirse muy suaves y aterciopelados. Esta afectación de la piel se conoce como acantosis nigricans. Picazón e infecciones micóticas. El exceso de azúcar en la sangre y la orina puede provocar una infección por hongos. Las infecciones micóticas tienden a ocurrir en las áreas cálidas y húmedas, como son la boca, las áreas genitales y las axilas. En las áreas afectadas suele sentir picazón, pero una persona también puede experimentar ardor, enrojecimiento y dolor. Si presentas una o más de estos síntomas, es recomendable consultar con tu médico de manera oportuna. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para notificaciones. Soy JC Canizales. Bendiciones.